Un saludo para González Ríos Tan abierto como el sol que parece bien verano Así nació en este amor hoy por ti sacrificado Tan inmenso como el mundo nos permite que vivimos Obvio como aquella tarde en que luego nos miramos Sin ser hoy esperanzado y nunca correspondido Como soldado guerrero por tu cariño he luchado Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser, los ojos con que me miras Tengo en tu mirada ardiente, quisiera ser Tan abierto como las aguas que brotan de un manantial Siendo cada día más grande sin pensar en el olvido Cuando tú te lo has pasado solo a mirar y mirar No ves que es mi recompensa por mi duro sacrificio Piensas que solo te busco pa' besarte por ratitos Pero el día que tú me quieras te amo hasta la eternidad Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser Los ojos con que me miras, fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser, quisiera ser Siendo cada día más grande sin pensar en el olvido Cuando tú te lo has pasado solo a mirar y mirar No ves que es mi recompensa por mi duro sacrificio Piensas que solo te busco pa' besarte por ratitos Pero el día que tú me quieras te amo hasta la eternidad Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser La cuna donde tú duermes, el manto que te cobija Quisiera ser, los ojos con que me miras, fuego en tu mirada ardiente Quisiera ser Y esto fue Promesa 4 de Laredo Quisiera ser, quisiera ser, quisiera ser